Este miércoles se instaló la Comisión Especial de Antejuicio contra el magistrado de la Cámara Tercero Civil de San Salvador, Jaime Escalante, a quien se le acusa de agresión sexual a una menor de edad. En la comisión se acordó que la sesión se realizará en privado en la lectura del requerimiento de la Fiscalía, ya que éste contiene información sobre la víctima y el hecho cometido. No, solo han mandado, han venido a presentar la acreditación con el respectivo poder, pero se le tiene que notificar de la instalación, ya hizo la petición de que se le entreguen las copias de las diligencias para poder analizarlas, entiendo, el defensor y para la siguiente, ya habiéndole notificado de esta instalación, que le da la ley, le da el derecho para que pueda asistir a la siguiente sesión. El viernes vamos a escuchar el tema de tanto a la parte demandante, que en este caso es a la Fiscalía, como a la parte defensora, y será un tema de apertura a pruebas, es decir, vamos a escuchar qué es lo que dice la parte defensora en esto, así como la parte acusadora, y dependerá de las pruebas que se viertan, dependerá de qué es lo que pidan las partes, que este proceso pueda terminar lo más pronto posible o puedan alargar ya. Recordemos que aquí no se va a comprobar ni culpabilidad ni inocencia, solo tener los elementos suficientes y necesarios para desaforar al magistrado. ¿Para que él sea juzgado como un ciudadano común? Exactamente, para eso. Los diputados acordaron reunirse con todas las partes el viernes 1 de marzo a las 9 de la mañana, donde se iniciará la presentación de las pruebas. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.